Marinera de final, señor director. Señorita Primavera. 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 1, 2, 3, 6, 4. Premiación a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, acompañado por su majestad Valeria Ríos Ríos, reina del décimo concurso nacional de Marilera Norteña, Ciudad de Miraflores 2013. El premio para la categoría juvenil corresponde en mil nuevos soles para el tercer puesto, sombrero y dormilona de bronce, sombrero y dormilona de plata, premio, tres mil nuevos soles, segundo puesto, primer puesto, siete mil quinientos nuevos soles, banda escudo, sombrero y dormilona de oro. Categoría campeón de campeones, al túnel. Categoría campeón de campeones, al túnel. Categoría campeón de campeones, al túnel. Gracias.